oye ya vieron lo que trae la quinceañera aquí le vamos a solicitar un préstamo mire con cuánto trae ahí ya trae de 5, de 20, de 200, de 500, de 100, de 100 dólares no ahí si es un buen tajano mire y le siguen pegando más pues mire ya la segunda quinceañera que vamos en este julio 2023 con un chorro billetes oiga vámonos